Y a lo vemos juntos en el PLD en línea. Muchísimas gracias. Y hoy en la primera hora nos visita una persona a la que le confieso mi cariño personal, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Racisco Domínguez Brito. Saludos a Francisco, bienvenido a la primera hora. Muy buenos días a todos ustedes, a los amigos también que nos siguen en las redes, en la televisión y en todo el sistema. Es un honor estar aquí, de verdad que sí. ¿Estamos ahí con Santiago, señor? Sí. ¿Era allá? ¿Era allá? ¿Qué querían? Así mismo es, así mismo es. Y qué bueno tenerlo aquí con nosotros. Inmediatamente hay un tema que yo quisiera que usted nos expresara, porque es un tema que está en la palestra, Francisco, y que ha colmado, digamos, la opinión pública en estos días, que es sobre todo el tema de la ley 1.24. Estuvimos temprano hablando de todo lo que la Cámara de Diputados, del Senado, de cómo se votó, de cómo votaron los partidos en ese sentido. Y quisiéramos que usted nos dé una visión ya, su experiencia como abogado, su experiencia de ex procurador también. ¿Cómo, cómo esta ley y qué piensas? De la tirada directa ahí. Claro. Mira, es sumamente preocupante la promulgación por parte del presidente Abinader de esta ley, porque tú tienes que ver un sistema penal con una coherencia desde el punto de vista de un conjunto de instituciones que trabajan en una sinergia, que trabajan uno con el otro en una dinámica propia. ¿Qué quiero yo decir por eso? Normalmente, cuando conocimos la reforma penal, lo que vimos en República Dominicana y en muchos otros países fue un sistema muy inquisitorio, muy vulnerable a la violación de los derechos humanos, realmente poco eficaz. Son los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana que comienzan a transformar todo esto. Se va creando una carrera judicial, una carrera del Ministerio Público, una defensa pública, una oficina nacional de atención a las víctimas. Lo que yo quiero decir es que todos los tipos penales, todas las infracciones penales, se manejan con una dinámica. Donde hay un monopolio de la investigación por parte del Ministerio Público, pero donde hay un juez garantista que controla, digamos, los accionarios del Ministerio Público. Donde la investigación es auxiliar a ese rol del Ministerio Público, o sea, de cualquier institución del Estado. Lo que estamos viendo con esta ley es una derogación de todos los principios básicos del sistema penal de la República Dominicana. De todos los mecanismos establecidos en los cuales el ciudadano puede tener los mecanismos para ejercer sus derechos. Tú le estás dando con esta ley, en uno de sus articulados, casi plenitud, digamos, de atribuciones en materia de investigación al nuevo DNI. Y lo dice textualmente la ley. Lo que quiere decir es que en algunos lugares, de manera ambigua, te habla de, por ejemplo, seguridad nacional o seguridad interior del Estado. Pero en otros aspectos te habla de lavado de dinero, de delitos, de terrorismo, de muchísimas cosas más. Y en otros articulados te da otra visión de que puede ser aún mucho más. ¿Qué significa esto? Primer punto que hay que tomar en cuenta. ¿Puede el DNI nuevo investigar sin la anuencia del Ministerio Público? ¿Puede derogamos todos los articulados procesales desde el punto de vista penal, donde incluso se establecen plazos cuando se inicia la investigación? ¿Puede el DNI solicitar vía, digamos, la superintendencia de bancos, informaciones financieras de los ciudadanos, sin que se requiera la intervención del Ministerio Público, sin que se requiera la autorización del juez? ¿Puede el DNI directamente donde un juez o tiene que tener ese intermediario? Lo que nosotros estamos viendo es una derogación de todos los elementos básicos. Incluso en un aspecto preocupante cuando dice que todas las instituciones públicas y privadas tienen obligación de informar al DNI cuánto sea requerido. Donde incluso el nuevo DNI tiene la facultad de dar las investigaciones, por ejemplo, al Ministerio Público, si lo considera conveniente. O sea, nosotros estamos violando toda la Constitución de la República y estamos destruyendo todo el sistema penal que basa y se fundamenta en un régimen, digamos, acusatorio adversarial donde hay una figura que se llama Ministerio Público que mediante principios de objetividad y de imparcialidad investiga y acusa y luego hay un juez que determina la validez o la racionalidad de los planteamientos que se están señalando. Entonces, una institución que viene directamente del Ejecutivo, directamente del Presidente de la República, con un matiz extremadamente político, extremadamente político en el sentido más profundo de la palabra, ya que responde a intereses particulares del Presidente de turno, le estamos dando una serie de atribuciones que en modo alguno ayudan a la democracia de la República Dominicana. Esto te va a crear unos conflictos enormes entre la Policía Nacional y el DNI, porque el DNI puede quitarle cualquier investigación sobre delitos de alta tecnología, sobre falsificación o cualquier elemento que entienda del lugar y en esas investigaciones ni siquiera está obligado a dar los elementos de prueba al Ministerio Público y a la Policía Nacional. Esta ley le da competencia en materia de narcotráfico al DNI. ¿Para qué tenemos la DNCD? La DNCD tendrá serios conflictos con el nuevo DNI. ¿Por qué? Porque el DNI tiene y tendrá competencia para decidir cuanta investigación sea necesaria en materia de narcotráfico. Lo mismo sucede en materia de lavado, incluso en materia de corrupción administrativa. Veremos por un lado al PETCA investigando casos de corrupción y por el otro lado al DNI. Pero el DNI puede investigar casos de corrupción, lograr los mecanismos de prueba, comunicar incluso al imputado que está siendo investigado y no dar esos datos de conformidad con la ley al PETCA y al Ministerio Público. Lo que te quiero decir, yo escribí algo y decía, esto es un adefenso jurídico y lo que hay que ver es si el interés es un control total y es una decisión autoritaria, arrogante si se quiere, o es simplemente un gazapo jurídico que a veces vemos dentro del derecho. Yo estoy sumamente preocupado porque esta es una ley con rasgos sumamente autoritarios, vulnera los derechos individuales. Los ciudadanos que me están viendo tienen que saber que le estamos dando poder a una institución al margen de los mecanismos de control para un suprapoder para investigar a todos los ciudadanos. Y los partidos políticos tenemos que tener mucho cuidado porque la vida da vueltas. Hoy hay un gobierno, mañana hay otro, tal vez con una visión más autoritaria que el que pudiera tener este gobierno y usar esos instrumentos jurídicos en perjuicio del mismo PRM que hoy está apoyando la ley y de otros partidos políticos. La democracia dominicana tiene que ser cuidada. Esta ley tiene necesariamente el presidente de la república que mandar otro proyecto de ley donde deroga esta ley o donde deroga los articulados de esta ley que violan flagrantemente la constitución y las libertades individuales. Ahora, yo tengo una curiosidad, Domínguez Brito, y me gustaría que usted, con la experiencia que tiene y con esa forma de desmenuzar este proyecto, estamos completamente de acuerdo con lo que usted ha dicho. Este proyecto de ley tenía unos tres años en el Congreso, tal vez no se estudió todo o no se estudió todos los días. Fue llamado de emergencia el 29 de diciembre, se llamó de emergencia a los legisladores que aprobarían o promulgarían la pieza y fue votado, aunque no por la mayoría de los legisladores de la oposición, pero sí por legisladores de la oposición. ¿Cómo usted me explica eso? De que ellos ahora dicen que están en contra de un proyecto de ley, de una ley que ya fue promulgada el pasado 15 de enero, pero votaron diputados o legisladores de la oposición. Las informaciones que tenemos es que la oposición se paró en la Cámara de Diputados, el Pidio Báez de manera muy específica y señaló que todo tenía que ser autorizado por un juez de acuerdo con los elementos que yo he señalado. Incluso se pensó que eso era lo que se había votado y al parecer eso fue lo que se quitó de manera intencional. ¿Por qué se quitó de manera intencional? ¿Pero usted cree que los hayan engañado? Que ellos votaran por una cosa y que promulgaran otra. Porque entonces ellos todos, los que votaron, debieron haber salido inmediatamente. Decir, no, 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 eso no fue lo que yo voté. Y te voy a decir una cosa, ese es uno de los planteamientos que se están haciendo. Ahora, independientemente de que alguien de la oposición haya votado o no y que gente de la oposición haya votado que sí y que haya confusión o no haya confusión, independientemente, este es un tema muy, que trasciende, muy por encima, a si alguien votó o no votó. En mi caso personal y mi visión puede haber votado el PLD entero. Es más, puede el comité político haber decidido que apoyaba esta ley y yo personalmente me iba a parar a cuestionar cualquier planteamiento. Esta es una ley que destruye los elementos básicos de la justicia penal de la República Dominicana. Esta es una ley donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde la Procuraduría General de la República y su titular deberían estar convocando una nota, una rueda de prensa para llamar la atención de que esto vulnera todos los derechos fundamentales. Esta es una ley que la Asociación de Bancos y el Sistema Financiero de la República Dominicana no puede alegar que mediante una reunión fueron ya, digamos, han sido satisfechos en las informaciones que se dan, porque de manera textual en ningún momento queda bien claro si pudieran accesar al sistema financiero a través de los mecanismos del Ministerio Público o si pueden ir de manera directa. No es posible que una institución estrictamente política tenga control de todos los bienes adquiridos de la ciudadanía sin cumplir con los reglamentos y de todas las informaciones personales. El DNI no escapa ni remotamente a una filosofía, a una práctica que ha predominado dentro de los cuerpos policiales e investigativos de la República Dominicana y que no ha podido ser erradicada, que es la corrupción. Esa ley es un instrumento perfecto para la extorsión. Esa ley es un instrumento perfecto para que cualquier empresario de la República Dominicana pueda ser chantajeado por autoridades que ni siquiera necesariamente sean militares. Aquí hay una práctica constante de que son enganchados al DNI muchos dirigentes políticos de los partidos de gobierno. Yo personalmente he estado en funciones muy importantes del Estado donde he trabajado con la inteligencia. Yo he visto una serie de informes de agentes del DNI anterior de muchísimas provincias que fueron realizados por analfabetos en el más amplio sentido de la palabra, donde tú dices que eso es azul y ellos entienden que es rojo y así lo comunicaban. Yo vi informes de agentes del DNI que reportaban sobre unas exposiciones que se hicieron en determinada instancia donde yo estaba presente y el informe decía todo lo contrario a lo que dijo. Y a partir de ahí pudieran estar tomando decisiones. Esto no es un juego. Nosotros no estamos hablando de que son actores con una ética por encima de lo normal, con una formación por encima de lo normal. Simplemente estamos hablando de una realidad y la democracia dominicana tiene que tener cuidado. Me preocupa, reitero, me preocupa y quiero darle beneficio de la duda al presidente Abinader rasgos autoritarios que estoy viendo. Por ejemplo, recientemente cuando se aprobó la ley del Aéreo Don, donde siete años antes, siete años antes de vencer el contrato, sin ver exactamente la dinámica futura de tránsito en ese aeropuerto internacional de las Américas, sin que este gobierno vaya a ser gobierno dentro de siete años o el presidente de la república, porque aún se relija, serían cuatro años más. Coger ese dinero, coger ese dinero de generaciones futuras, de administraciones futuras, para usarlo cinco meses antes de campaña y no inmutarse, no inmutarse, como comerse el tiburón podrido y simplemente dejar las críticas que pasaran y que pasaran y que el tiempo se fuera y que una noticia mate a otro. Y lo mismo con esta ley, no inmutarse, simplemente decir, algunos diputados votaron por ella. Entonces, yo comienzo a tener preocupación. Ustedes decían, bueno, creo que Eduarda, algo que yo he repetido mucho en diversos programas, la primera señal de irrespeto a la ley y a las normas se hizo al inicio del gobierno, cuando, de acuerdo con la ley, un funcionario tenía que ser ingeniero para ocupar la titularidad de esa dependencia pública. Y la idea no fue buscar un ingeniero o una persona que se adaptara a la ley, sino modificar la ley para que se adaptara al nombramiento de esa persona. Eso te va diciendo a ti cuál es la visión que yo tengo de la norma. Un presidente de la República se levantó ante el Congreso y todos los vimos con las manos levantadas diciendo, yo prometo cumplir la ley y la Constitución. Con esa ley de INAPA, con esa decisión de Areodón, con esto del DNI y con una serie de planteamientos que se están haciendo, yo siento muy poco respeto a las normativas. Me gustaría saber si usted pudiese inferir o entender que esta ley también viene a silenciar las voces disidentes dentro de los medios de comunicación, porque también se han visto unos pequeños ejes de autoritarismo, desde Palacio se llaman los medios de comunicación, bajan noticias, y una de las cosas es que últimamente han habido ciertos escándalos de corrupción administrativa, y ahora lo que se prevé con esta ley es que hasta los periodistas tendrán que decir quiénes son las fuentes que les facilitan la información. Por ejemplo, un informe periodístico que salió, una destacada comunicadora, y que simplemente había prometido una segunda entrega, y no se hizo esa segunda entrega, pero que la persona que cometió los actos delictivos que está en Valencia, el Ministerio Público, la Fiscalía de esa localidad española está solicitando al Ministerio de la República Dominicana de Relaciones Exteriores que les retire la inmunidad cuando en este país se dijo que se canceló. O sea, son de las cosas que uno se pregunta, ¿será para también silenciar esas voces disidentes o esas voces dentro de los diferentes medios de comunicación que tal vez tienen informaciones que servir a la población para mantenerlas informadas? Mira, yo quiero que la gente no me malinterprete con lo que voy a decir, pero es una analogía. Hay un pecado original en este gobierno que es el narcotráfico y el financiamiento ilícito, que todavía no ha dado respuesta a la población. Una gran cantidad de congresistas, una gran cantidad de personas ligadas al narcotráfico que dieron mucho, mucho dinero a este gobierno. Es el crimen organizado. La filosofía del crimen organizado es o plata o plomo. Ay, ay, ay. O dinero o extorsión. Por eso digo, no me malinterpreten la analogía, pero a veces yo pienso que este gobierno funciona con esos criterios, sobre todo con muchos medios de comunicación. O plata o plomo. Yo te doy mucho dinero, mucho dinero. Tú tienes que hablar a favor de mí, tú tienes que defenderme, tú tienes que ser una persona que entienda que este es el mejor gobierno del mundo. Ahora, si tú no eres así, si tú eres independiente, si tú tienes cabeza propia, entonces viene el plomo. ¿Cómo funciona el plomo? Con esta ley del DNI. Simplemente yo puedo callarte, simplemente yo puedo decir tú vas a la prisión, simplemente si tú haces un trabajo de investigación y te niegas a darme los datos, la ley prevé que tú eres sancionado hasta tres años de prisión. O sea, cualquier periodista en la República Dominicana que tenga una fuente y el DNI le pida el nombre de esa fuente, de acuerdo con esa ley, tiene que decir quién es la persona. Pero peor, el DNI con esa información, dice la ley, solo se la puede dar al presidente de la República. Y si el presidente de la República, en este caso Luis Abinader, le dice que se lo puede dar al Ministerio Público o a otra oficina de investigación, entonces podrá hacerlo. Esto es serio. Uno se ríe a veces porque todavía los dominicanos vivimos una democracia un poco carnavalesca donde cada quien habla, dice, no creemos que las cosas pueden pasar. Pero pueden pasar, así es que comienzan. Hay regresión en la traslación del eje del centro del poder. Hay una regresión. Pero estás destruyendo todo un esquema de seguridad y lo traduces a un ente suprapoder que en todo momento depende una y exclusivamente del presidente de la República. Por ejemplo, si yo soy policía y estoy investigando un homicidio y determino que fulano de tal hay todos los elementos, mi investigación tiene que decir eso, aunque el presidente de la República diga lo contrario. Y yo tengo como policía la obligación de comunicarlo al Ministerio Público y el Ministerio Público tiene la obligación de ir delante de un juez. Pues aquí lo que estamos diciendo es todo lo contrario. Si yo tengo plenitud de atribuciones en materia de investigación, sin embargo yo puedo callar y el único que lo puede saber es el presidente y el presidente es que tiene la última palabra. Esto es un paso importante regresivo de todo el régimen y el Estado de Derecho de la República Dominicana. Esto es algo que tiene que prestársele mucha, mucha atención. Es sumamente delicado. Ahora hay elecciones. Yo le veo unas atribuciones extraordinarias a este cuerpo político que pudiera penetrar a todos los equipos tecnológicos de la Junta Central Electoral, porque la ley no hace discreción, simplemente te está diciendo todas las entidades públicas. Entonces yo pudiera suponer y pensar que también esto es un instrumento de gobierno para recabar informaciones y utilizar esas informaciones a favor de un partido político que es el de gobierno. Por donde quiera que yo vaya a cortar, cada frase de la ley en cuatro, cinco, seis articulados son extremadamente preocupantes. Otra, a mí hay una... Tú querías... Sí, 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 tenés una pregunta de ahorita. Lo que sí quería y primero... Me gustó tu exposición cuando hablabas de ingresos medios y de todo eso. Gracias, gracias. Mire, lo primero que quiero es... Está viendo lo que te digo, no soy yo. Es... No, de verdad, fue mi primera impresión. Te deseo todo lo mejor. Tienes muchas... Tienes un carisma. Tengo un tema, perdón. No, pero mire... Todos los peledeístas que se sientan ahí tienen como una atracción con Carlos. No, 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 pero mire... No sé lo que pasa, ¿eh? Lo que quiero es precisamente referir a mi primer encuentro... Tal vez se parece a ese primer PLD de nosotros que era de jóvenes, de inteligentes, preparados. Yo se lo he dicho. Sí, yo se lo he dicho. Yo acabo en el PRF. No, no, no. No, no, no. El PRF también tiene mucha gente buena. Yo no voy a... No, precisamente le quería decir parte de mi primera experiencia con usted fue en el año 2015. ¿Cómo? Por eso siempre lo veo como un referente moral a lo interno del PLD en el Congreso de Laicas y Laicos Católicos en la Vida Pública, en la Universidad Católica Santo Domingo. Y hay un tema que es un poco controversial y que quizás usted pueda aclararnos un poco más. Yo recuerdo que era el día después en no alugar a Félix Bautista. Y yo, un estudiante inquieto, había redactado una pregunta que luego... Y no se la pudiste hacer. Luego la hicieron. Sí, la hicieron. Sin embargo, como era el día después y había mucha confusión sobre si se hizo la apelación o no se hizo la apelación, aclarar esa parte porque sé que en todo ese proceso, tanto por la importancia política del tema, se ha bombardeado por diversos frentes con información. ¿Qué pasó? ¿Se apeló realmente el caso de Félix Bautista? Y por otra parte, también en esa misma línea, usted investigó, usted profundizó y acusó. Tenía la convicción de que esa persona estaba involucrada en actos ilícitos. ¿Cómo valora usted ahora la posibilidad de que él sea el candidato a Nuevo Aves ya por la alianza rescate del PLD a candidato a senador en San Juan? Mira, realmente se apeló, realmente se fue a la Suprema, realmente en mi caso yo entendí lo que había que hacer era lo correcto. Y a partir de esos principios trabajé, pero también eso fue una gran experiencia, una experiencia de que un sistema de justicia tiene que ser imparcial, tiene que ser objetivo, no debe haber influencias de los poderes políticos coyunturales y probablemente en ese y en muchos otros casos más pasados y presentes hubo influencia. Por eso hoy estoy aquí ante ustedes con una posición tan firme con esta ley del DNI, una ley que para mí retrocede todos los avances que nosotros logramos. Fíjate que una de las cosas de las cuales personalmente me ufano como PLDista y como ente que participó en muchos de los programas del gobierno en materia de libertades individuales, es que el PLD es que construye todo este esquema. Y a mí me duele cuando yo veo que se destruye este esquema. Por ejemplo, nosotros creamos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, compuesto por un consejo de miembros de la Suprema, de la Policía, de la DNCD, de la Defensa Pública, buscando en todo momento que los experticios de la prueba no dependan de ninguna institución, de ninguna influencia política, económica, ni siquiera de alguna de las partes envueltas. Es buscando la idoneidad del sistema. Cuando nosotros defendimos la carrera del Ministerio Público. Yo recuerdo la primera designación de los fiscales de carrera, lo primero que dijimos es que todos tenían que tener menos de 26 años para que no tuvieran vínculos políticos ni económicos ni nada. La idea era construir un Ministerio Público que no dependiera de ningún actor, sino que trabajara por la pasión de perseguir el crimen y de defender las libertades individuales. Y hoy el Presidente de la República no designa directamente a los fiscales de Jimaní o de Santo Domingo, sino que hay una ley de carrera. Antes los senadores designaban los jueces. Nosotros en el PLD tuvimos que creamos la ley de la carrera judicial. Por primera vez, y en este caso el Presidente Fernández, mediante una audiencia pública ante la televisión, designa los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Fueron pasos trascendentes en el Estado de Derecho de la República Dominicana. Nosotros desarrollamos y fortalecimos la defensa pública que sustituyó al abogado de oficio, que era un abogado de ejercicio normal y que a veces también trabajaba defendiendo a las personas de menos ingresos. Cuando tú me haces esa pregunta, yo te digo, sí, debimos ser mejores. Lo que no me luce es que estos casos coyunturales no te permitan esas experiencias avanzar y que todo lo contrario, tomemos decisión como esta del DNI de retroceder. Yo no sé si tú sabes quien los considerando de esta ley le atribuye al DNI la investigación de los casos de corrupción administrativa. O sea, que va a estar compitiendo con Pesta. Es decir, que los casos que este gobierno ha tenido que todos se han quedado debajo en una gaveta, todos. Realmente, sepulcro blanqueado es como yo le digo. Simplemente por fuera una mano de pintura blanca, aquello que cubre esa tumba y por dentro lo podrido de todo cuerpo que se descompone. escándalo tras escándalo y todos ocultados, todos pensando que porque no salen a la luz pública no existen. No, lo que existe, existe y en su momento saldrá. Y ahora, en esta ley le da competencia de corrupción administrativa para que sea ya legalmente, no de hecho, legalmente, que el presidente Abinader decida qué casos de corrupción van o no van a lo interior de su gobierno. Entonces, los únicos casos de corrupción que pudiéramos tener sean los que tal vez Alicia, qué sé yo, Nuria u otros periodistas que hacen trabajo de investigación como ciertas amigas mías y a veces me la... Porque la pueden meter presa. ¿Y quién quiere ir preso? ¿Quién lo haría? Entonces, ¿qué va a pasar? No creo que se atrevan a tanto con gente de reconocimiento, pero lo hacen a través de otras vías. Óyeme... Que es el corte económico a través de muchas otras... Yo llamo a un poco de humildad. Tú no eres presidente toda la vida. El presidente Abinader debe dejar un poco su orgullo y debe tener un poco más de humildad y entender que esto no está bien, que él está haciendo un daño enorme al régimen de las libertades individuales de la República Dominicana y que este daño enorme no se lo hace él solamente a los partidos opositores, se lo hace a la nación y sobre todo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a las generaciones que vienen que tienen una ley que simplemente es un retroceso inadmisible en la República Dominicana. Don Miguel Brito, hay un tema viendo todo esto que usted menciona y de los escándalos y de otras situaciones acumuladas del gobierno que en cuatro años tal vez la oposición ha tenido chance de organizarse y ver. ¿Se va a reflejar todo eso que usted menciona en las urnas el 18 de febrero y el 19 de mayo? Sí, yo quiero retomar por ejemplo lo del contrato de Aérodon. O sea, eso se hace en dos o tres meses. En dos o tres meses se aprueba una ley. Para no cumplir la ley. Para no cumplir la ley. Yo fui legislador y me doy el autobombo si se puede de decir que probablemente si no soy el legislador que más leyes en cuatro años lograron su aprobación bajo mi iniciativa difícil que aparezca otro pero no es porque yo sea mejor o peor es que simplemente yo le daba seguimiento yo estaba en el Senado yo tenía muy buena relación con los diputados y yo a los proyectos de ley que yo lo trabajaba yo me metía también y lo impulsaba porque hay una burocracia un poco pesada. No es tan fácil que un proyecto de ley se conozca tan rápido. ¿Cuál fue el lobby que trabajó en este proyecto de ley? ¿Por qué tan rápido? ¿Cómo eso sale así? Y luego un contrato se aprueba así tan rápido y eso ni siquiera se pone en el presupuesto y dicen que ya se recibieron más de 300 millones de dólares no sé si es verdad o no 700 millones de dólares antes de las elecciones ahora yo me pregunto y le pregunto a la gente ¿fueron solo ingresos para el Estado? ¿Alguien cobró comisión de esa operación? ¿Quién fue el lobista de todo esto? ¿Alguien se enriqueció? ¿Es esto corrupción o no? Bueno, hay casos hay casos de... Óyeme, yo no tengo puedo ser mal pensado si se quiere pero en mi mente no cabe que una operación de tanto dinero se haya hecho simplemente por amor al arte pero no se ejecutan no, pero no se ejecutan decisiones con eso de esos montos que tenga que ser limpio ¿no se dan? ¿Operaciones de... Así tan rápida oscura en perjuicio de las generaciones futuras un contrato de 7 años antes que no ha permitido meterle 30 años más Son las características que engloba el proceso En materia de lavado No por la cantidad Ustedes lo saben pero en materia de lavado hay algo que se llama presunciones objetivas Las presunciones objetivas lo que te quiere decir es que es muy difícil tú encontrar las pruebas así por ejemplo yo cogí tanto dinero y lo estoy lavando en tal operación no, no, no son elementos racionales presunciones que van cayendo que te permiten a ti tomar una conclusión Esas son las presunciones objetivas y aquí figuran todos elementos de las presunciones objetivas de que esto no fue claro de que esto no fue muy puro Terminar simplemente que nos diga ¿Cómo está Santiago? Ah, pero no me digan que ya se va a acabar Esta media hora Esta media hora se ha ido rápido ¿Cómo está Santiago? Usted que a pesar de que es un dirigente nacional pero hace una vida una vida activa Mira, tenemos un candidato a la alcaldía que se llama Víctor Fadul joven brillante con un dominio pleno de todo lo que le corresponde en la alcaldía Recientemente escuchaba a Víctor hablar de de los ejes básicos de su campaña y hablaba, por ejemplo de la seguridad y él decía ¿Cómo yo quiero tener iluminado todos los espacios públicos? ¿Cómo yo voy a poner policías municipales en todos los espacios públicos? ¿Cómo en los lugares más vulnerables también? Y voy a prestar atención en lo que le corresponde a los ayuntamientos y luego él decía la seguridad de la familia es parte de las responsabilidades que tenemos en la alcaldía Continúo hablando de sus proyectos en materia de arte por ejemplo ¿Cómo él va a continuar el programa de los murales? Es una de las obras más importantes que Abel ha desarrollado ¿Cómo él va a crear escuelas de música en cada uno de los barrios? ¿Cómo él va a desarrollar los festivales de teatro y de la canción? ¿Cómo él va a promover toda esa cultura del carnaval que tiene Santiago? Yo no quiero seguir hablando tanto porque puede durar media hora pero Víctor te está hablando del deporte de que todas las canchas estarán señalizadas de que habrá mallita limpia para los que juegan baloncesto de que habrá pelotas de que habrá atención a las instalaciones deportivas realmente yo me siento muy conforme con Víctor sabe lo que hay que hacer en materia vial y en materia de recolección de residuos sólidos y lo mismo puedo decir de Domingo Contreras esta tarde pienso ir a caminar con Domingo a partir de las 2 de la tarde me voy a poner unos tenis realmente Domingo es extraordinario Domingo conoce todos los programas de arborización conoce todo lo que significa también el sistema vial el tema de los tapones el tema de las transformaciones que se requieren en un municipio yo creo que el partido de la liberación dominicana en las 2 ciudades más importantes Distrito Nacional y Santiago lleva 2 alcaldes extraordinarios no quiero dejar de mencionar a Luis Alberto es otro de los municipios más grandes y otras alcaldías que si me pongo a enumerar que me perdonen que no digo su nombre pero yo trabajé con Jaco yo quisiera que Jaco fuera también mi alcalde agradecer a Francisco Domínguez Brito por haber estado aquí con nosotros el tiempo se va tan rápido cuando uno se detiene voten PLD mire yo mencioné a Jaco pero puedo mencionar muchísimos más el PLD ofrece la mejor boleta municipal donde quiera que vaya si vas a Montecristi si vas a Barahona el PLD sabe va y luchará para que República Dominicana y sobre todo la municipalidad pueda tener un buen desempeño señores gracias muchísimas gracias Francisco por haber estado aquí con nosotros Francisco Domínguez Brito miembro del Comité Político ex procurador general de la República a ustedes no se vayan y vuelvan en estos precisos instantes que seguimos con más de este a primera hora y a lo que hemos juntos en el PLD en línea